¡Suscríbete al canal! ¡René Labán! El gran mago argentino René Labán con su mano izquierda, su sola mano izquierda. He venido a engañarlos una vez más con una noble trampa. Llegar al sí mismo. Nunca vivo lo que hago. Nunca hago lo que digo. Por eso tengo siempre trasmigas. No estás ni abajo ni arriba. He estado acá. El arte es una mentira. Y mentir es un arte.